¿Cuáles serían los canales correctos para contactar al cliente y sobre todo automatizar estos canales en esta era digital? Pues lo vemos con el experto, así que acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital 434. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse desde tener una idea, ¿no es cierto? Alguien que se apasiona con una idea, algo que le gusta y a través de mucho tiempo, perseverancia, alianzas estratégicas, cómo conectar bien a los clientes, en fin, muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo, pues de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad, con entrevistas valiosas como la que vamos a tener el día de hoy para nutrir a este ecosistema de emprendimiento y de empresas que quieren digitalizarse también en el tema del internet y todas estas nuevas tecnologías. En todo caso, el día de hoy estamos un jueves más, jueves 21 de mayo del 2020, cómo pasa el tiempo. Hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas empresas que han visto la necesidad de abrir diferentes canales de comunicación con sus clientes, ¿no es cierto? Y que de pronto antes no lo hacían. Empresas que de pronto hacían solo atención vía llamada telefónica y que de pronto ahora habilitaron algún chat, alguna mensajería instantánea dentro de su página web. En fin, muchísimas cosas que se pueden hacer el día de hoy. ¿Por qué? Porque el invitado de hoy nos va a hablar justamente de cómo, cuáles serían los medios de contacto que deberíamos utilizar con nuestros clientes para digitalizar el negocio. En todo caso, es ya esta dedicatoria. Ya saben, siempre invitarles a que visiten la Academia de kateaman.com, el Netflix de los negocios de los emprendedores, porque ahí vamos a poder encontrar, en lugar de películas, vamos a encontrar cursos, videotutoriales, guiados paso a paso para formarles en la parte de que si quieres crear tu página web, lo tienes. Que si quieres hacer una validación de ideas de negocio, por ejemplo, que es el curso que quiero proponerles que le echen un vistazo, porque a lo largo de 10 clases van a poder revisar toda la analítica del mercado, de su cliente, de la competencia y muchas herramientas más para validar esa idea. Si vale la pena lanzar un nuevo producto o incluso, ¿por qué no? Hacer este análisis para validar un nuevo canal de atención también es válido. Así que echarle un vistazo que está estupendo. Y bueno, ahora sí vamos a entrar con la entrevista de hoy. Yo tengo el placer y la compañía, ¿no es cierto?, de mi querido amigo Álvaro Nerman. ¿Cómo estás Álvaro? Gracias por asistir a la invitación. Bien, muchas gracias Katia, gracias por invitarme. La verdad que todo lo que has dicho es muy cierto y mucho de lo que tiene que ver con el emprendimiento, sobre todo de muchas personas que están empezando hace algunos años con sus negocios, tiene que ver con la perseverancia y con encontrar ese algo que nos identifica, que nos llama la atención, que nos apasiona de cierta forma y que podamos transformar esto en un negocio viable con clientes que tengan interés por las mismas soluciones y la capacidad de pagarlas, ¿verdad? Por supuesto, que haya ese match, ¿no? Por un lado esto que me encanta hacer, que lo puedo hacer y por otro lado que haya el cliente que lo necesite y que esté dispuesto a pagarlo. Efectivamente, de esto se trata. Mi querido Álvaro, muchas gracias por que estés aquí, por compartir con la audiencia todos los conocimientos valiosos que tú tienes. Pues bueno, antes de yo presentarte, más bien me gustaría que tú mismo lo hagas. ¿Quién es Álvaro Nerman y a qué te dedicas? Ok, bueno, yo soy Álvaro Nerman, soy uruguayo, como verán, pero estoy aquí desde Quito, mi empresa es ecuatoriana, fundada aquí en Quito. Y bueno, antes de estar aquí... ¿Qué tiempo estás acá? Llevo dos años y medio, casi. ¿Y por qué tienes el honor de estar aquí en nuestro bello país? Bueno, hay una parte... Digamos que la... Yo viví antes de vivir en Ecuador en tres España. Tres años en España. Ya, ok. Y bueno, hay una parte profesional de encontrar una oportunidad con tecnologías españolas para desarrollar el mercado latinoamericano. Y el mercado ecuatoriano era un mercado interesante. Esa es la respuesta profesional. Y la respuesta personal es que conocí una ecuatoriana. Oh, qué maravilla. Y aquí estoy. Entonces, hay una parte profesional y otra personal. Qué bueno, o sea, no solo fue la personal, porque a veces pasa que por la personal, bueno, tienes el corazoncito atado a uno y te vienes acá y te radicas y buscas cómo hacerlo. Pero en tu caso, fue las dos partes, ¿no? Tienes tu corazoncito y aparte la oportunidad ya, de pronto, planteada de crearte cosas interesantes dentro de tu quehacer profesional. Sí, claro. Aquí tenía oportunidades por las propias tecnologías de... Para comentar un poco y quizás conocer un poco más. Yo trabajaba en una empresa que vendía tecnologías muy, muy innovadoras en España y a nivel europeo, con oficinas en China también y, bueno, en Estados Unidos. ¿Qué tipo de tecnologías? En muchos lugares del mundo. Perdón. ¿Qué tipo de tecnologías? En ese caso es un tipo de tecnología que se llama de Active Retail Intelligence. Tiene que ver con el... Bueno, justamente estábamos hablando de canales de comunicación o canales digitales. Hay determinados canales que van enfocados, digamos, hacia los puntos de venta físicos. No todos los canales son necesariamente digitales, sino que hay canales digitales que se incorporan en los puntos de venta físicos y que tienen, a su vez, repercusión en lo que está pasando en el mundo real. Esto del mundo digital y el mundo real, digamos, que ya no está tan separado como podría ser en un inicio, sino que hoy por hoy es uno solo. Entonces, esta empresa se dedicó a desarrollar tecnologías que permitan, por un lado, comunicar a través de canales digitales y, por otro lado, poder medir en el mundo real qué repercusión tiene. Entonces, con eso fue con lo que llegué aquí a Ecuador. Hoy por hoy, además de, con mi empresa de International Innovation, además de vender las soluciones de esta empresa, vendo otras cuatro o cinco dentro de un ecosistema digital europeo. Todas enfocadas en esto, ¿no? En la parte de comunicación siempre hacia el cliente, pero siempre va a tener la parte de la medición. Eso me parece que es algo clave. Que está bien, comunicarse con el cliente es muy, muy, muy importante, darle respuesta inmediata es clave en este momento, pero si no se mide cómo está funcionando esto, si no hay una analítica detrás para entender qué es lo que está pasando, le falta una pata importante. Entonces, por ahí fue por donde empecé. Buenísimo. Ya no sabás, de hecho, te tenía una pregunta planteada sobre estos KPIs referentes a la experiencia de los consumidores. Pero bueno, antes de ir al tema de la medición, ¿cuáles serían los primeros pasos que las empresas deberían tomar en cuenta como parámetros para abrir ciertos canales de comunicación con los clientes? Sé que de pronto esta pregunta es un poco genérica y dependerá del sector, pero en base a tu experiencia, ¿cuáles serían aquellas pautas a tomar en cuenta? A ver, en primer lugar creo que siempre hay que pensar primero en el cliente, ¿no? O sea, ¿cuáles son los medios que utiliza mi cliente? Que serán diferentes para una empresa, por ejemplo, que trabaja B2B y que sus clientes son otras empresas, que para quien tiene un consumidor de cliente final, digamos, de esas empresas B2C, van a tener otras necesidades muy distintas. Dentro de esto yo creo que más allá del medio, lo más importante hoy por hoy es trabajar en automatizaciones, porque la realidad es que muchas cosas cambiaron en estos últimos meses en las empresas y en las personas, pero si hay algo que no cambió, me parece, es justamente el nivel de exigencia de los consumidores. Hoy por hoy los clientes, los consumidores son muy exigentes con las empresas con las que trabajan, porque además tienen muchísima facilidad para cambiar entre empresas. Hoy por hoy si yo quiero comprarla de B2B, si esa empresa no me responde, yo me voy a otra y no me va a ser tan difícil como antes ubicar a esta otra empresa y conocer todos los beneficios, porque también la otra empresa hará sus cosas bien. Entonces, por ejemplo, uno de los canales que más estoy trabajando y que más demanda veo a nivel empresarial es el canal de WhatsApp, porque WhatsApp es un canal que es muy natural para todas las personas. Todo cliente sabe utilizar WhatsApp, se comunica con WhatsApp a diario y de hecho es la red social que más descargas tiene en Ecuador y que más interacciones genera todos los días. Esta facilidad que tiene WhatsApp, de ser una mensajería instantánea, no le interrumpes al cliente de pronto haciéndole una llamada, sino le mandas la información oportuna, obviamente validando qué tipo de información sea relevante para ese cliente, que no te tome como un spam o que te bloquee, pero no le interrumpes, mandas el mensaje, esa persona cuando tiene tiempo lo ve, si efectivamente es algo que realmente lo necesita va a abrir, te va a contestar y se genera ya esta interacción, ¿no? Claro, pero es un arma de doble filo también, porque bien utilizada puede ser muy, muy potente, pero mal utilizada va a dejar una imagen pésima de la empresa y es algo que lo veo a diario. Muchas veces podrías entrar y entrar a páginas web de empresas muy grandes, aquí de Ecuador incluso, y en otros lugares del mundo, no solo aquí, y te comunicas por WhatsApp al número supuestamente de WhatsApp que te dan para atención al cliente y cuando te atiende ves una foto que no es empresarial, una foto de la persona con sus hijos o muchísimos otros tipos de fotos que ponen las personas en sus perfiles de WhatsApp, de repente pueden demorar horas o a veces días en contestar y eso genera al revés, una experiencia malísima, que realmente es preferible no poner un número de WhatsApp antes que poner un número de WhatsApp para que luego te respondan cuatro días después. Entonces, por eso justamente todo lo que es automatización de este canal es una de las necesidades que más estoy viendo en las empresas y dentro de los productos que nosotros trabajamos de los que más interés generan, porque el que una persona se contacte con la empresa y que la respuesta sea inmediata, primero eso solo ya genera valor. Además que la respuesta sea desde un único número institucional, no de un número de una persona, también genera valor. Pero además hoy por hoy hay muchos niveles dentro de la atención al público, ya sea por ventas o por propiamente atención al cliente, que son muy fáciles de automatizar. Hay muchísimas personas que quizás venden o atienden al público con una planilla leyendo las respuestas que tienen que dar a cada pregunta. Y eso es algo que está en vías de extinción, digamos, porque realmente un bot esto lo puede hacer de una forma muy sencilla y no son costos muy elevados tampoco para una empresa grande en este momento. Es interesante lo que nos comentas, mi querido Álvaro, sobre el tema de cómo utilizar este canal de WhatsApp, que ya nos has dado un poco de datos estadísticos, del impacto que tiene que muchas empresas sí podrían utilizar esto como un canal de digitalización y atención al cliente. Ahora, tú has mencionado muy claramente que claro, esta herramienta, si está bien utilizada, es una herramienta para ganar más clientes, generar una buena imagen por la empresa. Y de lo contrario, pues cuando no hay este buen manejo, pues sería más bien contraproducente y más bien no crearla. Has hablado del tema de la tecnificación, de la automatización de este canal. ¿Cómo las empresas? Yo me pongo del otro lado, bueno, y ahora, perfecto, yo utilizo de pronto WhatsApp Business, me pueden estar diciendo, ¿no es cierto? Que es de lo adjunto, por ahí configuré un par de respuestas automáticas, realicé algunas etiquetas, veo algunos reportes, de pronto de manera muy empírica. Pero, ¿cómo yo puedo ahora, utilizando este canal de WhatsApp Business, automatizar este canal? ¿Qué es lo que debería tomar en cuenta la empresa? Bueno, en primer lugar que WhatsApp tiene dos formas distintas de trabajar este sistema, digamos, de WhatsApp Business. A uno le llama WhatsApp Business, a otro le llama WhatsApp Business API. Entonces, lo primero es que a través de WhatsApp Business, yo por ejemplo, mi WhatsApp es WhatsApp Business, yo me descargo la aplicación en mi celular y tengo la capacidad de personalizar algunas cosas, y desde mi celular voy a poder responderle a la persona que me contacta. Si eso es WhatsApp Business, y tiene unas capacidades muy limitadas, capacidades limitadas, ¿a qué te refieres con capacidades? ¿Qué tipo de capacidades? Por ejemplo, que solo una persona pueda atenderlo. Solo la persona que tenga ese número y esa aplicación descargada en su celular va a poder atender ese canal de WhatsApp. Y las empresas, empresas grandes o medianas incluso, no tienen una sola persona para atender a los clientes. Por supuesto. Querrán que sean mucha cantidad de personas, hasta cientos en algunos casos. Entonces, esa es una primera limitación que tienen. Entonces, cuando uno quiere trabajar de una forma más profesional este canal, lo que tiene que obtener es el API de WhatsApp Business, que es el otro modelo de negocio que tiene WhatsApp. Y eso se puede conseguir únicamente a través de partners de WhatsApp. O sea, el partner de WhatsApp gestiona esta cuenta, te obtiene el API, lo integra con tu número, y a través de una plataforma, que en este caso nosotros mismos tenemos desarrollada, tú puedes manejar cómo va a ser toda la conversación con el bot detrás del API de WhatsApp. E incluso llegar hasta casos mixtos, que son muy utilizados hoy por hoy, que es ok, en algunos momentos o algunos temas yo puedo atenderlos con un bot, pero de repente a mí me interesa que en algunos otros temas la atención sea personalizada, que hayan personas atrás atendiéndolo. Por ejemplo, caso de ventas. Quizás una persona llegó y empezó a interactuar con el bot y la empresa entiende que la persona esta quiere comprar un producto. Y yo no quiero que el bot le venda, porque no va a tener la misma capacidad que tiene mi vendedor. Y en un caso mixto, esto luego se pasa al contact center y el vendedor, que en este caso los 100 vendedores que uno puede tener van a tener el mismo acceso al mismo número de WhatsApp, el vendedor va a recibir esta solicitud y va a continuar el mismo sin que la persona note este cambio. La persona va a ver que en este momento hay un bot y de repente la atención cambia. Interesante, ¿no? Es completamente transparente la experiencia del usuario para la persona que está accediendo como cliente, ¿no? O sea, todos los procesos que se están activando internamente por este proceso de automatización es justamente back office. O sea, atrás de cámaras la gente no percibe este cambio, pero ve de alguna manera esta personalización, ¿no? Que le contestan enseguida y de pronto una estandarización en las respuestas. Y cuando yo necesito ya más detalle, entra automáticamente el vendedor al mismo número. Me parece genial. Exacto, sí. Ese es un caso de uso. Hay muchísimos casos de uso, porque pensar que también esto se puede integrar con distintos sistemas que tenga la empresa. Me pasó un caso aquí, por ejemplo, de que ellos efectivamente querían llegar a vender a través del bot. Y eso lo hacíamos porque la persona iba ingresando determinada información que para la empresa era necesaria para cotizar y esto se integraba directamente con el cotizador de la empresa y al final el mismo WhatsApp con el bot le generaba la cotización y le daba el precio al cliente. Entonces, esto se puede extender y llegar a profundizar muchísimo. Ahí va a depender de las necesidades de cada empresa. De cada empresa. Qué interesante. ¿Hay la capacidad también dentro de todos estos posibles procesos que puedan necesitar configurar una empresa que también se pueda cobrar por WhatsApp? Bueno, ese es un tema un poco más complejo. De hecho, justamente fue la parte compleja de este proyecto porque digamos que la información tiene que tener ciertos estándares de seguridad para los momentos del pago. Y había un momento dentro de... Digamos que toda esta información que viaja hacia Servidores de España está cifrada y cumple con procesos de seguridad. Pero había un momento en el que para poder cumplir con el pago era necesario, digamos, descifrar esta información y quedaba expuesta. Entonces, esa exposición durante un momento específico de todo el proceso tecnológico que se da atrás era lo que hacía un poco más complejo eso. No quiere decir que no se pueda hacer solo que hay que revisarlo muy bien y evaluar los riesgos. Bueno, pero si una empresa de pronto ya tiene esa necesidad cumpliendo todos estos parámetros que seguramente ya tendrá su costo porque habrá que desarrollar que se maneje todo el estándar de seguridad durante todo el proceso pues está en la mira, ¿no? O sea, hay una posibilidad que sí es factible. Imposible no es. Eso seguro. Realmente por eso es impresionante la cantidad de cosas que se pueden hacer. Yo, de hecho, para serte sincero, inicialmente no era una persona muy enfocada en la tecnología. Comencé a conocerlo después con mis primeros años de vida en España. Y luego sí que ya al ver la cantidad de cosas que uno puede llegar a hacer en las cosas en las que se piensa futuro bueno, eso sí te atrapa porque realmente tiene muy pocos límites. Sí, de hecho a mí también es apasionante saber cómo la tecnología te va abriendo caminos y el tema de automatizar para generar este nuevo canal pero que sea una experiencia de usuario como dicen, el user experience sea muy gratificante ayuda a la tecnología, obviamente. Ahora mi querido Álvaro realmente agradecida por todo lo que nos estás compartiendo. Si es que una empresa quisiera implementar esto pues yo seguramente me vas a decir va a depender de muchas cosas, ¿no es cierto? Pero, este ¿qué cuánto más o menos tendría que invertir una persona para aplicar como lo mínimo necesario utilizando esta API de WhatsApp? A ver sí, como tú dices es bastante variable y hay una parte inicial de un setup de toda lo que es la obtención de la cuenta y va a depender un poco también de la complejidad del bot y de qué sistemas queremos nosotros integrarnos todo eso hace depender pero pensar, por ejemplo en un entorno de los 3.000 dólares mensuales es algo relativamente normal para este sistema, digamos. En ese entorno podría ser un servicio. Entiendo yo que la empresa en la que tú manejas tú eres partner de WhatsApp tú puedes manejar esta API de... Ok, yo no soy directamente partner de WhatsApp sino que yo soy partner de la empresa española que hace toda esta gestión detrás. Ah, ok, ok, ok. Porque me imagino igual ser partner de WhatsApp debe tener también su inversión como empresa para que le den este título, ¿no? Claro, sí, son muy pocas de hecho no estamos hablando de muchas empresas uno entra a la página de WhatsApp y puede ver directamente ahí los partners que te recomienda y no serán más de 20 en todo el mundo. Claro, claro. Entonces no estamos hablando de una gran cantidad de empresas y esto es uno de los cuellos de botella porque realmente uno desde la página de WhatsApp si entra y se pone investigado sobre WhatsApp Business puede acceder a un formulario en el que puede solicitar el API. La realidad es que al fin y al cabo la demora que tiene WhatsApp en dar una respuesta a esto y en evaluar la situación de cada una de las millones de empresas que están pidiendo esto a nivel del mundo hace que sea inviable realmente pensar en un proyecto ni siquiera corto a medio plazo por esta vía. Además hay algunas otras consideraciones que solo un partner de WhatsApp puede ayudar por ejemplo en la gestión de las plantillas. Una cosa sobre este canal que es interesante es que es un canal que no está hecho específicamente para hacer acciones de marketing o venta. ¿Qué es lo que quiero decir? Si tú tienes de repente una base de datos de 10.000 personas que te han estado contactando tú puedes enviarles mensajes directamente a esta persona pero solamente puedes enviar mensajes con determinadas características con plantillas o mensajes que WhatsApp haya preaprobado. Tú no puedes por ejemplo utilizarlo para hacer publicidad y eso es algo muy muy importante porque quizás la empresa lo primero que piensa es eso bueno ok voy a utilizar esto y a las 100.000 personas que tengo les mando publicidad una vez por semana por WhatsApp. Lo que pasa es que Facebook aprendió de su propio negocio en Facebook que también el negocio de la publicidad es un arma de doble filo y bueno y en este caso lo limitaron lo limitaron porque no quieren que la persona esté recibiendo constantemente a WhatsApp publicidad sino que sea más para la atención al cliente. Claro qué interesante ahora estas plantillas que nos comentas claro son una limitación para muchas empresas por esto iba a la siguiente pregunta a tu criterio y en base aquí a la realidad de Ecuador ¿cuáles son aquellas empresas que estarían más opcionadas para utilizar este servicio de la API de WhatsApp o qué sectores son los que más se verían beneficiados? A ver toda empresa digamos grande o medianamente grande todos los bancos por ejemplo o lo están utilizando ya o están pensando en utilizarlo cualquier empresa de consumo masivo que tenga mucha cantidad de clientes puede necesitarlo cualquier los sistemas de salud hoy por hoy bueno de hecho hace poco le había bueno intentado digamos ofrecerle aquí al Ministerio de Salud es desarrollarle sin costo todo este sistema para la emergencia del coronavirus y para que muchas personas pudieran me imagino que estarían recibiendo millones de llamadas todo el tiempo algunas relevantes y muchísimas que eran por una fiebre y una tos ¿y qué respuesta tuviste? del gobierno ninguna ¡ay qué terrible! pero bueno tampoco fue que llegue a un punto a una persona específica que no me dio respuesta intenté llegar a las personas indicadas para hacerles este ofrecimiento porque la idea era que no estén recibiendo constantemente contactos de personas que sean no innecesarios la palabra es que que pudieran resolverse de forma automática mucho más sencillo sin que ellos tuvieran que estar dedicando tiempo y bueno fue un intento de llegar hasta alguna persona al final no se dio y bueno ahí quedó pero que lástima por el gobierno porque qué buena iniciativa la tuya hubiera sido realmente una ayuda genial aplicar este canal automatizado para ayuda de la gente en este tema del COVID que ha sido un impacto terrible bueno hablemos un poco ahora ha sido los KPIs si te parece mi querido Álvaro cómo podríamos como tú bien mencionabas si no se mide algo no se puede mejorar cómo podemos aplicar los KPIs aquí o medir esta experiencia del usuario a través de este canal de WhatsApp en el cual nos hemos enfocado esta mañana hay algunas cosas que pueden hacer digamos directamente los agentes de ventas como empezar a entender cómo están por ejemplo respondiendo en qué momento se caen las conversaciones de las personas por ejemplo eso es un tema interesante que se debe medir que es en qué momento si yo recibí mil contactos de estos mil contactos si un 70% se cayeron cuando la conversación estaba en un X punto es porque este X punto hay que trabajarlo entonces ese es un tema importante que se debería de poder se puede revisar en el sistema y se debería de revisar siempre para entender cuáles son los momentos de la conversación en el que esto se cae una de las características que tiene este sistema es que tú puedes manejar directamente cuál va a ser toda la conversación el árbol de conversación desde que la persona te dice hola hasta todas las posibilidades que va a tener luego y entender en qué momentos están los dolores digamos en esa conversación claro en algunos puntos que tienen que ver luego el tiempo de la atención del usuario me parece clave también el tiempo desde que me envió el primer mensaje hasta que se terminó la conversación el tiempo desde que me envió el primer mensaje hasta que fue atendido efectivamente en el caso de la atención automatizada con un bot es inmediato estamos hablando de milésimas de segundos pero en el caso de la atención con agentes uno de los grandes problemas que he visto en las empresas o que he escuchado que tienen es que claro no tienen hoy por hoy como hacer un seguimiento de las tareas comerciales a través de WhatsApp no saben si un cliente le escribió al vendedor y el vendedor le respondió cinco horas después o días después entonces este tiempo entre el contacto del cliente y la atención de la empresa es otro KPI a medir que es bastante interesante porque hoy por hoy como te decía la gente tiene muy poca paciencia si no le responde rápido claro sobre esto que acabas de mencionar justamente cómo hacer un seguimiento y control de que en realidad la parte de ventas esté interactuando de la mejor manera con el cliente este WhatsApp el API de WhatsApp ¿se puede enlazar o se puede sincronizar con algún CRM que pueda manejar la empresa justamente para hacer este seguimiento? Sí, bueno particularmente la herramienta nuestra está integrada de hecho es muy reciente con Salesforce y justamente funciona para esto y por otros dos motivos también porque también para el agente comercial es interesante tener toda la historia del cliente mientras habla con él o antes de que hable con él claro ya sabe entonces también exacto así como el WhatsApp va a alimentar al CRM porque luego también la conversación debería de guardarse en el CRM para que pueda hacerse este seguimiento de la misma forma también WhatsApp se puede alimentar del CRM para que la gente de distintas formas una puede ser para que la gente pueda ver cómo han sido las conversaciones anteriores los negocios anteriores con este cliente y que pueda aprovechar eso para llevar la conversación comercial de la mejor manera y también puede utilizarse con el bot porque a través de mucha información que se pueda obtener del CRM u otros sistemas de la empresa esta información integrada con un bot puede generar que el bot reaccione de formas distintas esto es un proyecto particularmente estoy trabajando con un partner aquí ecuatoriano ellos tienen una solución en la que les permite por ejemplo predecir qué producto tiene mayores probabilidades de ser comprado por un cliente determinado de acuerdo a las interacciones que ese cliente ha tenido con la empresa por distintos canales entonces una vez teniendo ese dato el bot puede reaccionar y llevar la venta hacia ese lado antes de que incluso la gente entre claro entonces hay muchas posibilidades y ahí es donde se utiliza justamente la inteligencia de el machine learning la inteligencia de los datos ¿no es cierto? toda esa información esa interacción que ya se tiene grabado en los diferentes software en este caso sea la API de WhatsApp o sea el CRM pero esto se alimenta para que poder darle un mejor tratamiento y mejor uso para concretar una venta posiblemente porque yo ya sé cuáles son las preferencias que va a tener ese cliente sí exacto en este caso estamos hablando ya de proyectos muy avanzados hay algunas empresas realmente si algo que he visto quizás hay algunas empresas que realmente se plantean hacerlo pero hay muchas empresas que tienen curiosidad como mínimo sobre estos temas porque me imagino que también y claro la implementación de toda esta tecnología que se suena y es obviamente maravillosa pues debe tener mucha programación muchos procesos a desarrollar internamente para que esto se aplique sí claro hay mucha gente trabajando detrás para que se llegue a esto ¿no? o sea sí que la tecnología puede hacer muchísimas cosas por hoy pero requiere de mucho trabajo entonces también por eso es un poco en mi caso el tipo de empresas que justamente me consultaba que pueden acceder o que más le pueden interesar estos sistemas son empresas grandes medianas grandes ¿no? que tengan ya esa capacidad adquisitiva para invertir en esta tecnología y obviamente tienen una masa crítica de clientes que justamente la atención del día a día de esta masa va a hacer que sea más efectiva a través de estas tecnologías exacto por todos lados porque es los que tienen capacidad de realizar la inversión pero también porque justamente lo que tú dices el retorno a la inversión en el caso de ellos es mucho más claro porque de verdad estás destinando muchísimos recursos a hacer estas tareas que puedes automatizar con un bot por ejemplo en el caso de Whatsapp entonces es mucho más fácil visualizar para ellos el beneficio de este tipo de soluciones claro Álvaro nos quedamos siempre con el tiempo muy corto pero sensacional y ya para terminar pues palabras finales tuyas con qué concluirías para toda la gente que nos esté escuchando aquellas empresas de mediana y grande envergadura que nos están escuchando qué les dirías y al final también dónde te podemos conseguir porque muy seguramente la gente va a querer acceder y contactarte Sí, bueno a nivel de empresas que estoy a la orden para ayudarles en cualquier revisión de este tipo encantado de hacerlo lo hago hace dos años y medio ahora aquí en Ecuador pero ya llevo unos años antes en España y algunos antes también en Uruguay entonces bueno encantado de poder ayudarles y luego ya que estamos en un espacio de emprendedores a la gente que está buscando el emprendimiento que deje de pensarlo y que lo haga que se tire al agua y hay que entrar en acción exacto que lo hagan que quizás no va a salir quizás una segunda vez no va a salir pero hay que buscarlo y hay que intentarlo porque se puede y aquí hay muchas oportunidades muchísimas y la verdad que he encontrado que las empresas también te abren las puertas así que hay que intentarlo hay que sacarse también la vergüenza de ir a tocar puertas y decir hola me gustaría contarte qué es lo que hago y ir para adelante qué chévere con esas palabras nos quedamos pues entrar en acción y siempre para adelante y pues bueno ¿dónde te encontramos mi querido Álvaro? ah bueno tengo la página web de mi empresa es www.in-medio-innovation.com o a mi correo es la forma más sencilla que es alvaro-in-innovation.com ok te voy a pedir mi querido Álvaro que me mandes esta información por correo por whatsapp para ponerle en las notas del programa y así todas las personas puedan no perderse contactarte así que pues bueno nuevamente mil gracias mi querido Álvaro ha sido sumamente interesante toda esta información que nos has abierto las puertas a muchas empresas de que hay la posibilidad de automatizar de manera clara y precisa utilizando la tecnología para dar una buena experiencia al usuario y en todo caso también gracias a la audiencia a ustedes por estar escuchándonos siempre en el formato de audio ya saben en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes también en el formato de video en YouTube por vernos por suscribirse a la academia ya saben porque sin ustedes del otro lado esto no existiría así que nos vemos y nos escuchamos ya el día de mañana terminando la semana con un tema realmente apasionante en nuestro segmento de Equilibrio Emprendedor un fuerte abrazo muchas gracias gracias mi querido Álvaro gracias gracias